El Distrito del Tambo, distrito en el cual se está anunciando este Campeonato Nacional de Básquetbol en Silla de Ruedas, donde van a participar diversas regiones y diversos competidores. Buenos días, con carácter. De manera muy especial al señor alcalde por escucharnos el pedido de nuestra asociación para que este campeonato sea la realidad aquí en nuestra región de Junín. Enorgullecidos de que el Distrito del Tambo siempre ha llevado adelante el deporte adaptado de las personas con discapacidad. En este caso, el básquetbol. En esta parte del campeonato participarán los equipos de Andahuaylas, Ayacucho, Huanta, Huánoco, Pucalpa y nosotros como representantes del Distrito del Tambo. Quiero que este campeonato también estén presentes para que puedan llevarlo en adelante, para que el tambo sea reconocido, no solamente aquí en Huancayo ni en Lima, sino este evento se va a conocer a nivel internacional. La IWF tendrá los videos de nuestro campeonato. La clasificación internacional de funcionamiento se va a dar de acuerdo a la funcionalidad de cada deportista. Quiero decir, esto va desde 1 hasta 4.5 dependiendo de las características de cada deportista atleta. Como por ejemplo la rotación del tronco, por ejemplo el tema para poder hacer el impulso, para poder frenar, para poder tirar, para todo lo que es el contacto con los demás deportistas. Pero esa discapacidad que tienen no les limita a vivir con alegría, sonriendo y desarrollando su actividad deportiva y haciendo quedar bien y siendo un referente, sobre todo para los jóvenes. ¿Cuántos niñas, niños, adolescentes, jóvenes deben de servirse con la imagen que van a demostrar en su desarrollar de la actividad competitiva de este viernes 19? Durante la pandemia hemos estado practicando de forma personal, porque como no se podía reunir mucho antes, pero ya este año se está normalizando lentamente y hemos vuelto a nuestro tema de competencia con el equipo de acá del Tambo. Ahora, ¿usted ha participado año tras año ya en esta competencia antes que se diera esta crisis sanitaria? Sí, ya más o menos llevo practicando un promedio de ocho años deporte de lo que es el básquet. He tenido la oportunidad de participar en Tucalpa, en Huanco, Ayacucho, Huanta, lugares donde hemos podido tener exitosos triunfos, ¿no? En primer lugar, en segundo lugar en algunos casos. En Huancabelica también hemos estado y nos ha ido bien. Esperemos hacer un buen papel este viernes en este campeonato regional en el que vamos a patincar. Es parte de nuestras vidas que nos ayuda a fortalecernos. Estoy contento y también agradecido al equipo Águilas de Huancayo y al alcalde del Tambo por el apoyo que nos está dando para realizar este evento acá en el distrito del Tambo. Esta es solo una demostración de lo que usted va a ver el viernes 19 de agosto aquí en el complejo salesiano. Queda solo el del equipo blanco, entonces no logra encesar mayor fuerza. Se necesitaba para que el balón logre ingresar al aro. 19 de agosto el campeonato nacional de básquetbol en silla de ruedas para que la población pueda venir a apoyar al equipo de nuestro distrito, el equipo de la provincia de Huancayo.